¡Gracias! 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 ¡Argentina! ¡Argentina! I personally have a little the fandom. I like Argentina. I like the vibe you guys carry. es casi como aquí en jamaica muy bien, aquí en jamaica estamos disfrutando tu país la gente es bien y hoy es un gran desafío para nosotros y estamos disfrutando mucho muchos argentinos casi 107 argentinos y realmente disfrutamos sí la competición hasta ahora todo tipo de personas de países socializando y aprendiendo mucho aprendiendo mucho de todos es realmente increíble todo es muy amable para hacer es hermosa la gente está amable de todos y la gente de todos los países estamos emocionados y tratando de hacer amigos y 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 Buenas tardes a todos. 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 Adiós. y 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